La inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara no cesa, por ello le traemos a través de Noticiel.mx lo más relevante en materia de seguridad ocurrido en las últimas horas. Soy Luis Enrique Sánchez y lo invito a estar bien informado. La Fiscalía de Jalisco detuvo a dos de sus policías por la desaparición de un exagente del Ministerio Público. Derivado de la desaparición de un exagente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Jalisco, fueron detenidos dos policías. En la investigación que lleva a cabo sobre la desaparición forzada del exrepresentante social César Eduardo García Rodríguez, fueron arrestados dos policías investigadores de la propia Fiscalía. El que fuera servidor público fue visto por última vez el pasado viernes en la Colonia Paseos del Sol, pero horas después apareció abandonado su vehículo en la Colonia Lomas del Vergel. De acuerdo al Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, informó que el móvil puede tratarse por las actividades que llevaba al integrar casos de alto impacto. Una de las investigaciones que desarrolló el exfiscal del Fuero Común fue del crimen del Secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, quien fue ultimado en marzo de 2013. Por cierto, los sujetos se encuentran presos por este homicidio. Para Noticiar.mx, Antonio Neri. La policía de Zapopan detiene a un sujeto cuando atracaba una tienda de conveniencia. Policías de Zapopan realizaron la detención de un masculino justo al momento en que intentaba robar diversos artículos de una tienda de conveniencia en la Colonia Auditorio. Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados que realizaban su recorrido de vigilancia fueron alertados del robo en proceso a la sucursal de la tienda Oxxo, ubicada sobre los cruces de la Avenida de los Deportes y Carretera Saltillo en la Colonia Auditorio. A su llegada, los uniformados sorprendieron a la hora detenido forcejeando con un empleado del lugar, a quien en su intento por huir, había lesionado al afectado por contundentes en el rostro. Y de igual forma se dio la atención a uno de los dependientes, ya que el asaltante lo agredió físicamente. Para Noticel.mx, Luis Everardo. Sufre aparatosa volcadura en el periférico. Al sufrir de una volcadura, un hombre resultó lesionado en el municipio de Tonalá. El accidente se reportó sobre el nuevo periférico a la altura de la carretera Libra-Zapotlanejo, en la Colonia San Miguel de la Punta, donde el conductor de una camioneta de tres toneladas aparentemente se quedó dormido, saliéndose del camino para terminar en una cuneta. Hasta este sitio se presentaron los paramédicos de Cruz Roja y bomberos tonaltecas, quienes se encargaron de rescatar al joven de 23 años de la cabina del automotor para ser enviado a un hospital. Por lo tanto, agentes viales aseguraron el vehículo para enviarlo a un corralón. Para Noticel.mx, Antonio Nery. Detienen a una aspirante regidora y su esposo por un fraude. Personal de la Fiscalía General ejecutó una orden de reaprehensión a la candidata regidora Paola Elizabeth del Río Salazar, quien abanderaba a Morena por la alcaldía de Zapotlanejo, Jalisco, y el partido remitió el oficio de suplencia al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. También se cumplimentó el mandamiento judicial contra su esposo, Erick Francisco García Villaseñor, quien funge como representante de Morena en ese municipio. La acción judicial se deriva del juicio entablado por el Banco Nacional de México, que acusa a los morenistas de simular un contrato laboral para evadir el pago de un crédito de una casa en el fraccionamiento residencial Valle Real de Zapopan. Para Noticel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Tráiler se quedó sin frenos y envistió un autobús de transporte público, una camioneta, dos taxis y varios autos. Hay por lo menos 20 heridos. Personal de Protección Civil, en coordinación con Cruz Verde y otras dependencias de emergencia, se encuentran en estos momentos valorando y trasladando a lesionados que viajaban en camión urbano, resultado de un choque múltiple en carretera Chapala, a la altura del fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque. En Monterrey, detienen a segundo implicado en muerte de reportera. Nuestro corresponsal Rodolfo García tiene la información. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó por medio de un comunicado que logró la captura de otro implicado del asignato de la periodista Alicia Díaz González. La Policía Ministerial arrestó en la ciudad de Monterrey un sujeto de nombre Alfredo, una fuente extraoficial señaló que el detenido participó como chofer el día del crimen. La Agencia Estatal de Investigaciones continuó con las pesquisas del caso, ya que aún está prófugo el autor material del asesinato. Alfredo quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para ser presentado ante un juez de control e imputarlo por el delito de homicidio. El pasado lunes, Gerardo, ex esposo de Alicia, fue imputado por el delito de homicidio y se informó que es el autor intelectual del crimen. Para Noticial.mx, Rodolfo García. Y regresando a Guadalajara, las toritas salieron bravas. Un automovilista hizo llegar un video en el que se puede ver la forma como un grupo de toritas en motocicletas someten con lujo de violencia a una mujer, a la que presuntamente infraccionaron y optó por grabar las unidades que participaban en el operativo. Sin conocerse aún la postura de la Secretaría de Movilidad, en el video grabado presuntamente en federalismo y circunvalación, se puede ver como un grupo de cuatro o cinco mujeres oficiales la someten, derriban y pretenden despojarla del teléfono celular, además de quitarle su bolso. También se aprecia que un hombre que pasa por la zona intercede por la mujer, pero este es retirado. Para Noticial.mx, Luis Everardo. Por último, desde la madrugada en un predio del Salto, se realizan trabajos en una narcofosa con al menos tres cuerpos. Personal del Área de Homicidios de la Fiscalía de Jalisco localizó esta madrugada un predio en el municipio del Salto, donde encontraron una narcofosa con al menos tres cuerpos. Los hechos se registraron en la calle Pedrera, en la colonia Lomas del aeropuerto en el Salto, cuando una persona denunció que en un predio habría tres cuerpos. Al acudir elementos de la policía investigadora al sitio, encontraron semienterrados tres cuerpos de hombres de los que se desconocen identidades. De inmediato se cercó a la zona y se solicitaron equipos para remover la tierra. Los trabajos en el lugar se suspendieron y la mañana de hoy comenzaron con la luz del día. Para Noticel.mx, Luis Everardo. Hasta aquí llegamos con la información. En unos minutos usted queda informado de lo más relevante en materia de seguridad. Lo invitamos a visitar nuestras redes sociales y nuestro portal Noticel.mx. Noticel.mx 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 Gracias.